Je-o El viernes por la tarde, me encamino a mi hogar Me subo al autobús, que lleno, que lleno va El operador, me está cobrando de más Ya no digo nada, lo que quiero es llegar Encuentro a mis papás, con ganas de pelear Oye entiéndeme, no estoy de buen humor Me salgo a la calle, no hay con quien hablar Miro a todas partes, y no sé qué buscar Tal vez necesite un toque mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesite un toque mágico Mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Mágico El viernes por la tarde, déjenme decirles que yo me encamino a mi hogar Me subo al autobús, oh Dios mío, que lleno va El operador, me empieza a maltratar Ya no digo nada, lo que quiero es llegar Encuentro a mi mujer, con ganas de pelear Oye entiéndeme, no estoy de buen humor Me salgo, me salgo a la calle y no hay con quien hablar Miro a todas partes, y no sé qué buscar Tal vez necesite un toque mágico Haz lo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesite un toque mágico Mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesite